Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol, donde salud es felicidad. Yo soy el Dr. Luis Vázquez, ella es la nutrióloga Ivonne Ramos. Hola doctor, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy tenemos un tema que es muy bonito, muy interesante, acerca del amaranto y sus propiedades. Es muy bueno, créanmelo. ¡Empezamos! Así es, este es una semilla, esta es una semilla que se cultiva desde hace 400 años, principalmente por los pueblos mayas, incas y azteca. Tiene grandes propiedades, que las vamos a ver a continuación, principalmente les puedo adelantar, que es una semilla rica en proteína de origen vegetal y también muy rica en calcio, por lo que todos los humanos, desde los bebés hasta los adultos mayores, lo deben de consumir. Y es muy económico también, es uno de los beneficios, al menos aquí en nuestro país, en México y en América Latina, es muy económico el amaranto, lo puede conseguir sobre todo el amaranto inflado, o también puede conseguirlo el amaranto en la semilla seca, para poder hacer diferentes platillos, como son atoles, o simplemente hervirlo, para poder hacer algún tipo de sopa o ensalada. Lo más interesante del amaranto, cuando estaba buscando la información, es que sabemos que estas culturas mayas, aztecas, incas, lo que señalan sacrificios humanos, entonces se quedó la creencia o la idea, ellos utilizaron el amaranto junto con la miel, para crear figuras humanas y después comérselas. Entonces es lo que ahora conocemos como la alegría de amaranto. De ahí viene esta artesanía o este dulce típico de aquí de nuestro país, que es hacer una figura con el amaranto y la miel y crear un dulce típico. Eso se me hizo muy interesante. Sí. Entonces ellos sabían perfectamente de su potencial alimenticio, recordemos que se utilizaba, en ese entonces había grandes cantidades de agua donde se podía cultivar, pero ahora se ha visto que el amaranto realmente resiste a muchas temperaturas y podemos tener poco caudal de agua para que se mantenga vivo, o sea, es resistente completamente a la sequía. Uy, es una gran solución a los problemas de alimentación que tenemos mundiales, porque además es baratísimo y nutre perfectamente bien, y llena, además llena. No, y llena más, llena mucho. Así es que va a tener la mayoría de los aminoácidos esenciales que necesitamos y simplemente los combinamos con algunas verduras y ya vamos a tener la línea completa de aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son las proteínas que necesita nuestro cuerpo. La duda de muchas personas es, si no como carne, ¿de dónde voy a obtener las proteínas? Pues el amaranto es una muy buena fuente de origen vegetal. El que haga esa pregunta es porque no tiene ni idea de lo que está preguntando, no sabe nada absolutamente de dieta vegetariana ni carnívoro, no sabe nada. Nomás está diciendo lo que anuncia en la televisión de que la leche tiene mucha proteína, etc. O sea, no está ofreciendo nada nuevo a la discusión. Es simplemente re-urgitar, para no decir otra palabra más fea, lo que dice en la televisión. Bueno, ahora, quiero que sepan que el amaranto es una de las mejores comidas que puede haber para los huesos, para fortalecer el hígado, es sensacional, para la piel también es extraordinario, para que cicatricen los tejidos. O sea, después de una cirugía, comer mucho amaranto es fabuloso, para tener una mejor oxigenación del cerebro, para que llegue más, una circulación de mejor calidad hacia el cerebro. Eso es una realidad. Pues sí. Sí, va a tener el doble de proteína de que el arroz y que el trigo. O sea, es mucho más elevado su nivel de proteína. Y también es libre de gluten. Muchas personas tienen entendido de que una dieta libre de gluten tiene que ser cara, porque van al súper y buscan aquellos alimentos que dicen libre de gluten, que son procesados. Mucho ojo, busquen dentro de los alimentos naturales, aquellos que no contengan gluten de manera natural. El amaranto ya lo comentamos. Se pueden hacer harinas de amaranto, simplemente se licúa, y usted puede hacer una tortilla o un pan libre de gluten, porque va a tener su componente principal, que es el amaranto. Papa y arroz son otros componentes que también van a ser libres de gluten completamente. Y son alimentos naturales que usted puede ir al mercado, comprarlos y hacer sus preparaciones sin necesidad de que tenga gluten. Entonces, eso también es un como gancho al consumidor, de que consuman los alimentos libres de gluten, pero procesados. Van a ser naturales completamente. Simplemente vamos a aprender lo que es el gluten y qué alimentos los contienen. Y pues voy a hacer ustedes sus harinas, sus tortillas, su panadería libre de gluten. Siempre que utilice este tipo de alimentos, como digo, arroz, papa y amaranto, va a ser completamente libre de gluten. Miren, la NASA estuvo estudiando qué alimentos llevarse para los astronautas. No crean que se llevaba un refresco de cola, no se llevaba un donas tampoco, no se llevaba un chicharrón, ni birria, ni menudo. Todas esas porquerías que usted come todos los días no se las llevaron. Se llevaba un amaranto. ¿Sí? Amaranto fue lo que se llevaron, imagínense. Bueno, otra cosa que les quiero decir es que tienen que aprender a cocinar es algo importantísimo. Y ni siquiera estoy hablando de dieta vegetariana, hablo de la comida que quieran. Pero aprendan a cocinar. Hace poco fui yo a una reunión y yo preparé una salsa. Una salsa para hacer una pasta. Ya les preparé una pasta a unos amigos. Y un amigo hombre se me queda viendo y me dice, ¡Ay, qué sabrosa está la salsa! Le dije, sí, gracias. Ya me preguntó después, ¡Oye, esa salsa que le pusiste a la pasta! ¿Qué marca de bote es? ¿Qué marca de botecito? ¿Qué marca de lata? Y me la quedé viendo y le dije, ¡No, no es lata! Esto no es ninguna lata ni ningún botecito de salsa. Y yo hice la salsa. Y se me queda bien. Me dice, ¡Ay! Me dice, ¡Ay, mi esposa nunca hace salsa! Siempre compra... No quiero decir la marca, no quiero... Estuve a punto de decirla. Me dijo, siempre mi esposa compra una salsa que viene de lata. Y, pues, por baboso. ¿Para qué se casa con ella? Por sonso, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar aquí que él también debe de aprender a cocinar. No nada más ella. Los dos deben de aprender a cocinar. ¿Qué es eso de que? ¿Qué es eso de que ninguno de los dos sepa cocinar hoy en día? Es terrible. El amaranto es muy fácil porque pueden hacer, por ejemplo, una plátano con manzana picado y le ponen miel encima, le ponen pasitas, y le ponen amaranto. Es un desayuno completísimo y sabrosísimo. Sí, y aparte, también para los niños pueden hacerlo como un dulce, en la alegría. Simplemente lo mezclan con miel, usa pelmaza y eso lo pueden estar llevando a la escuela, lo pueden cargar cuando viajan sin necesidad de que se eche a perder. También va a ser de bajo índice glucémico, así es que los pacientes con diabetes lo pueden consumir sin problema, a pesar de que sea... a pesar de que es un cereal, lo pueden estar consumiendo sin problema. Y va a tener muy buena cantidad de fibra. Tiene hasta 6.7 veces la mayor cantidad de fibra que otros cereales. Así es que va a ayudar a que tengan, pues, a ayudar toda la microbiota intestinal, a que tengan buenas digestiones y no sufra también de repente de colitis o gastritis que se puede provocar por una dieta baja en fibra. La gente que vive aquí en México, les recomiendo que compren el amaranto en el mercado de abastos o en un mercado, en un tianguis a granel para que sea mucho más barato. Ahora, quiero que sepan que aquí, en el consultorio Herbol, nos dedicamos a atender pacientes. Entonces, damos consulta por teléfono a todo el mundo donde usted viva, agarra el teléfono, llámenos y con gusto lo atenderemos. O pueden venir a consulta a los domicilios de León, Guanajuato o al domicilio de Guadalajara, Jalisco. Así es. También va a tener elementos minerales, como lo es el calcio, y va a tener muy buena fuente de magnesio, que muchas personas, de repente, utilizan en sus suplementos de magnesio, pero es porque no llevan una alimentación adecuada. Si usted consume buena cantidad de semillas, como nueces, almendras, semillas de girasol y el amaranto, va a tener una muy buena fuente de magnesio. Así es que va a tener también buena, se considera buena fuente de hierro, tiene zinc y selenio, que ayuda a aumentar el sistema inmunológico y que sea resistente a diferentes enfermedades. Contiene un elemento muy peculiar, que es el escualeno. El escualeno está en muy pocos alimentos. Este es un antioxidante muy, muy potente, que se utiliza para mejorar la piel, ayudar al sistema circulatorio a que tenga buena condición, o sea, tanto las arterias tengan buena condición, como el flujo de la sangre sea adecuado. Y va a ayudar también a los intestinos. También el colesterol puede servir para prevenir problemas cardiovasculares. De verdad que sirve también para eso. Hace dos horas vino aquí al consultorio un señor que vino a comprar uno de los tónicos que damos al clínico, se llama el tónico cardiovascular, que es para bajar el colesterol y protege al corazón en general, ¿no? Pero a alguien le recomendó comprar el tónico y yo le dije, mire, lo mejor es que entre a consulta, o sea, solamente el tónico, o sea, está bien, pero entre a consulta para que lo asesoremos realmente bien. Dijo, no, 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 yo no quiero eso, nomás el tónico y ya. Ah, bueno, está bien. Y después de platicar un rato me dijo, acabo de salir hace tres meses de una cirugía a corazón abierto, un bypass, se me taparon las arterias y me operaron. Y me dijo, y el resultado fue malo, no me fue bien. Y aún así no quiso pasar a consulta, no quiero, no quiso cambiar su alimentación. Él nada más quiere que le den su tónico, un tónico para mejorarse de corazón, pero sin cambiar de alimentación. Así no funcionan las cosas. Tiene que empezar a comer amaranto. Si quiere fortalecer su corazón, coma amaranto. Eso fortalece la circulación, el cerebro, el hígado, ya se los dije. Así es, para aquellas personas que realizan grandes gastos físicos, va a ser adecuado, porque como ya comentó, le va a dar muy buena cantidad de calorías, para tanto si trabaja mentalmente, como si trabaja físicamente. Aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en la construcción, que tienen que ser jornadas grandes, en lugar de consumir otros alimentos procesados, ricos en azúcar, lo que yo les puedo recomendar es que consuman el amaranto. Mira, lo puede mezclar con verduras, lo puede simplemente mezclar con canela, como un atole, lo puede también estar llevando en aquellas alegrías de amaranto, que los puede estar comiendo entre un trabajo y otro. Para que tenga buen aporte de glucosa en su cerebro. Cuando no tenemos buen aporte de glucosa en el cerebro, no vamos a poder pensar adecuadamente, ni ejecutar ningún movimiento de nuestro cuerpo, tal cual lo deseamos. Sino que va a haber fatiga, vamos a sentir distraídos, nos vamos a sentir todos cansados, y pues no vamos a poder hacer ningún tipo de trabajo, ni físico, ni mental. Así es que tanto si trabajan en oficina, como si trabajan en alguna construcción, o algo mucho más físico, el amaranto va a ser la mejor opción para llevar siempre como su lonche o en su dieta habitual. Y también lo que va a ser una muy buena fuente para sus huesos y para sus dientes, que están hechos principalmente de huesos, de huesos que necesitan calcio, magnesio y fósforo. Entonces esto es lo que va a prevenir la osteoporosis. La osteoporosis generalmente se diagnostica en personas mayores a 60 años, o eran lo que nos indicaban las guías prácticas. Pero ahora hay pacientes hasta de 40 años que ya empiezan con problemas de osteopenia. Esto es que sus huesos empiezan a aparecer, a ser porosos, porque se pierden la mayor cantidad de calcio. Ojo, no siempre tiene mucho que ver con que no consuma buena fuente de calcio. Lo que es más peligroso es que el calcio que tienen sus huesos por mala alimentación lo empiece a perder. Entonces eso tiene mucho que ver con una mala alimentación que usted consuma. Por ejemplo, cafeína, está presente en el café regular y en los refrescos oscuros, el refresco negro. Esto es una muy... si usted consume estos alimentos va a ser muy probable que ya tenga osteopenia y a una avanzada edad osteoporosis y con cualquier caída pueda sufrir alguna fractura y simplemente pues vaya a tener una fractura que sea muy difícil de curar. Pero eso se arregla, se previene comiendo más fruta y más verdura, ¿eh? Aprovechenla. Exactamente. Simplemente las naranjas que trae usted son muy buena fuente de zinc. Yo fui al mercado de abastos hace poco aquí en Guadalajara y encontré las naranjas a un muy buen precio y están, de verdad, están deliciosísimas, deliciosísimas. Entonces a comer mucha fruta. Amigos, si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en estos domicilios en Guadalajara, en León, Guanajuato y también pueden agarrar el teléfono y llamarnos desde cualquier parte del mundo. Damos consulta por teléfono. Estamos muy enfocados a eso. Aquí vamos a acabar el programa del Amaranto. Así que pongan sus preguntas y las contestaremos en otros programas. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!